Bueno, vamos a ver. Yo voy a intentar ser lo más clara posible, porque yo el otro día, cuando leía las manifestaciones hechas por este señor, pues me resultaron muy extrañas. Primero, porque las cosas hay que decirlas, y yo creo que lo mejor que puede hacer una persona, sobre todo una persona que representa a los institutos tecnológicos, es hablar con propiedad y sobre todo hablar claro. Yo voy a intentar hablar claro, porque aquí se están diciendo muchas cosas, también él decía que a nivel del gobierno valenciano, eso no es así. Eso no es así, pero yo voy a ser tremendamente clara, vamos a ver. El ayuntamiento de Novelda no puede ceder nada, porque no es suyo el suelo donde está el Instituto Tecnológico del Marmo. Esa parcela se cedió al INPIVA para que hiciera el Instituto Tecnológico del Marmo. Entonces, para ceder, dar una cosa, lo primero que hay que hacer es tener la propiedad de la cosa. Yo no puedo darle este bolígrafo a nadie si no lo tengo, porque no es mío. Eso, punto uno. Entonces, pero es que además de eso, de que no es nuestro, tenemos una cosa. Aunque yo quisiera hacerlo, es imposible porque legalmente no podemos hacerlo. Y esto, como ustedes recordarán, hubo un informe jurídico ya de hace tiempo, que hizo que se dio a la prensa de fecha 28 de noviembre, muy extenso, donde se hablaba de los estándares urbanísticos, del por qué no se podía ceder. Pero yo le he pedido, porque claro, cada vez que se dicen estas cosas, a mí me gusta hablar con propiedad y con papeles. Porque claro, como dice el refrán, la lengua no tiene huesos. Claro, uno cuando habla, pues puede decir las del mundo mundial. Pero las cosas hay que hacerlas serias. Entonces, yo he pedido este informe, que es muy cortito, y además yo os voy a dar ahora, copia a todos vosotros, un informe que nos diga, pues oye, que si se puede ceder algo que no es nuestro, y si lo fuera, si es verdad que se puede ceder. Y el informe es muy claro. En la conclusión del mencionado informe, se refiere al informe de 28 de noviembre, se establece que la parcela donde se está ubicado el instituto, es una parcela dotacional pública. Y por tanto, no es posible ceder la propiedad. Esto lo dicen y lo firman. Y ahora le voy a dar a la prensa una copia. Entonces, la conclusión es que, vamos, es muy, muy, muy sencilla. Primero, aunque yo quisiera, no podríamos ceder algo que no es nuestro. Porque no lo es, se cedió por pleno. Pero es que, además de ello, legalmente es imposible. Y yo, como me gusta poner ejemplos, porque a veces todas estas cosas parece que uno no las entiende, voy a poner un ejemplo, quizás didáctico, a ver si la gente me entiende. Y además, los noveleros, y más sobre todo en esta época de crisis, todos lo entendemos. Cuando uno quiere hacerse una vivienda, lo primero que hace es recoger dinero. Entonces, cuando uno recoge dinero, si puede hacerse una casa de un piso, se lo hace de un piso. Si puede hacerse dos pisos, se hace dos pisos. Y si puede hacerse tres, porque tiene dinero para tres, se hace de tres. Lo que no puede ser es que, una vez hecha una obra, ahora se diga que no hay dinero, porque la obra es más grande o por lo que sea, porque quizás no se ha calculado bien. Y ahora lo que se pretende es hipotecar un suelo que es de novela. Yo no voy a consentir eso, primero porque legalmente no toca. Pero yo si me quiero hacer una casa, o cualquier ciudadano, se la hace con relación al dinero que tiene. Lo que no puede pretender es a la mitad de la obra decir, mira como me he hecho tres pisos más de lo que podía, ahora voy a hipotecar el suelo del vecino, en este caso, al suelo de los ciudadanos de novela para terminar la obra. Porque aquí también tenemos ejemplos de que cuando se hipotecan, luego, claro, quedan las cosas hipotecadas, si es que se puede. Y no hay más. O sea, es que es tan sencillo como eso. Decir, decir se pueden decir muchas cosas. Vamos a ver, parece ilógico que alguien pueda pensar que yo le voy a poner trabas a nadie. Y desde luego el fin, no lo sé, pero cada uno cuando se hace, o se compra una cosa, o se compra, pues calcula y se compra las cosas en relación al poder adquisitivo que uno tiene. Y si a lo mejor hay que hacerlo más pequeño, pues se hace, y se hacen las cosas poquito a poco. Como decimos aquí, cañaeta, peset. Pero tal y como están nada las cosas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a perder esa subvención? ¿No se va a perder? ¿Se va a terminar? Vamos a ver, eso... ¿Hay otra alternativa además de hipotecar el suelo? Bueno, no, es que yo no puedo contestarte a esa pregunta, primero. Porque yo no estoy haciendo la obra. Si esa obra la hubiera estado haciendo el ayuntamiento, desde luego el ayuntamiento, cuando empieza una obra, tiene que tener la consignación para esa obra. Y luego, ni uno más, ni uno menos. Es más, la ley dice que hay unos porcentajes, y por encima de esos porcentajes, tú no puedes saltarte nada. O sea, sobrepasar eso, ahí digo, que es quien está gestionando la obra, pues tendrá que explicar por qué el proyecto es así, por qué nos ha hecho más pequeño, a quien le tenga que explicar. Desde luego, a nosotros yo desconozco totalmente el por qué. Si le dieron 5 millones, ¿dónde están? ¿Dónde se han invertido? Si es que están ahí, porque en principio, pues uno pasa por ahí, y en fin, 5 millones parece que no se ven. No digo que no estén, eh, ni mucho menos, pero lo desconozco. Alcaldesa, ¿la recalificación del suelo que pide el señor Congoste, ¿te ayudaría a finalizar la obra o seguiría tal y como está? Porque el terreno seguiría siendo delictiva. Me he explicado fatal, me he explicado fatal, porque no me habéis entendido, vamos a ver, legalmente un suelo que tiene la calificación de suelo dotacional público, no se puede ni vender ni cambiar. No hay más. O sea, eso es lo que hay. Y tampoco se puede recalificar. Vamos a ver, legalmente, según el informe de los técnicos, no. ¿Por qué? Vamos a ver, cuando se desarrolla, a ver si estas cosas, el polígono del Fondo Net, por ejemplo, este polio es la parcela del Fondo Net. Entonces, eh, ahí hay varios propietarios, que son los propietarios del suelo. Con la ley urbanística, para que los ayuntamientos puedan tener suelo para edificar colegios, para edificar bibliotecas, conservatorios, una de las fórmulas es que la ley exige que entre todos los propietarios tienen la obligación de cederle una parte de su propiedad al ayuntamiento. Para que cuando eso, que hoy no es nada y que mañana se hacen calles, es decir, se parcela, pues una de las parcelas, o dos, depende de lo grande que sea el suelo, esa parcela se adjudique al ayuntamiento, la propiedad, es decir, lo que se llama suelo dotacional público. ¿Para qué? Para que si mañana hay que poner un colegio, cederlo a una consellería, como este es el caso, para que ponga algo que se considera que puede ser muy positivo, como es el Instituto Tecnológico del Mármol, se ponga. Entonces, ¿por qué no se puede eso? Porque eso lleva lo que se llama estándares, es decir, cada uno cede una proporción. ¿Qué ocurre? Que yo ahora, por ejemplo, esto, digo, no, mire, se lo vamos a dar a este señor, que no es administración, porque el Instituto Tecnológico del Mármol, señores, no es administración pública, nosotros se lo cedimos a la Generalitat, a la Impiva. ¿Por qué no se puede hacer muy fácil? Porque un señor que sea propietario de aquí puede decir, perdón, yo voy a ejercer el derecho de tanteo. Me explico. Esto quiere decir que yo cedí parte de metros de mi parcela al ayuntamiento, pero no para que el ayuntamiento negociara ni lo regalara, para que fuera suelo público. Cualquier propietario podría decir, no, perdón, primero yo, y decir, devuélvanme lo mío. Esto es un poco complicado de entender, pero yo imagino que el que haya tenido o se haya visto afectado por una reparcelación, por el desarrollo de una unidad de ejecución, lo entenderá y no le gustaría pasar por ahí, y decir, los metros que yo tuve que ceder, tanto para que se hicieran las calles, para que se desarrollaran, para que hubiera suelo de dominio público. Oye, ahora resulta que el ayuntamiento diga, ahora le quito el nombrecito y se lo doy a este señor para que haga. Esto es, yo de todas formas ahora le voy a repartir, os voy a repartir el último informe, que es mucho más conciso, ¿me entiendes? Y donde dice, y por tanto no es posible ceder la propiedad de la misma. O sea, y os voy a dar una copia a cada uno de vosotros para que veáis, porque claro, yo he intentado, porque sé que no es fácil esto a veces, pero, en fin, yo espero haber sido lo suficientemente clara y didáctica para que todos lo entendamos. Resumiendo, uno se hace las cosas en relación al dinero que tiene y eso se llama administración. Uno se compra el coche en relación al dinero que tiene, uno se hace la casa en relación al dinero que tiene y si se puede hacer una planta baja y dos pisos, pues se hace eso y si se puede hacer una planta baja y seis, pues se los hace. Pero claro, es que, vamos a ver, el ayuntamiento aquí no tiene nada, ninguna responsabilidad. Primero, porque están hablando de una cosa, primero, es que no se puede ceder legalmente, pero es que aparte cómo vamos a ceder esto, aunque quisiéramos cometer una ilegalidad que yo nunca la cometería, pero si no es nuestro. ¿Cómo le voy a ceder yo a esta señora un solar, un solar, cuando el solar no es mío? Es imposible. Una de las soluciones que usted ha puesto para que alguien que pudiera hipotecar el suelo y conseguir así dinero, era el cambiar la ubicación en otro terreno y que compraran el terreno del fondonet. ¿Les propuso algo así? A mí lo único que me dijeron los técnicos es como no se pueden variar, como he dicho, los estándares, es decir, se cedió, creo que la parcela esa, si no recuerdo mal, me perdonáis, que era de 15.000 metros, se cedieron 15.000 metros, ¿cómo se podía evitar el variar que ningún propietario dijera, eh, que lo que yo he cedido, eh, le he dado al ayuntamiento, pues que estos señores compren 15.000 metros más en el fondonet y le digan al ayuntamiento, mire, tome estos 15.000 metros y los otros para mí, ¿por qué? Porque el ayuntamiento se quedaría con el estándar y con el dominio público intacto. Que eso, es un, pero claro, de ahí a, mira, es que me he dado cuenta que en vez de dos me he gastado seis y ahora lo que quiero es hipotecar un suelo del vecino para acabarme yo la obra de mi casa, eh, por favor. Yo hay una cosa que todavía no entiendo, a lo mejor es que no... Nada, nada. A ver, ¿el suelo es de la consellería o es del ayuntamiento? Es del ayuntamiento y se le cedió a... No, 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 el suelo hoy es del... del... del INVIVA. del INVIVA, es decir, de la consellería, no es propiedad nuestra. Vale, entonces la permuta tampoco se podría hacer de esa forma porque no... No, no, claro, pero, pero, vamos a ver, pero ni yo lo que les dije a ellos, eh, señores, vamos a ver, la única solución que hay además es que esto es... Vamos a ver, ¿ustedes creen que si fuera tan fácil no se lo hubiera dado el INVIVA ya? ¿Se lo hubiera cedido? Pregunto. ¿No? Porque si es tan fácil. Es que la alcaldesa no quiere, no, perdón, yo para ceder, yo para dar este bolígrafo tengo que tener el bolígrafo porque si no tengo el bolígrafo ¿qué es lo que doy? No puedo dar lo que no es mío. Yo no puedo dar, no sé, esa grafadora, regalarla porque no es mía. O sea, el suelo es de la consellería. Entonces, no ve el da, no lo puede, y si fuera tan fácil como este señor pinta, pues, mire, la consellería se lo cede y él termina. Eso es lo lógico. Hoy, el suelo y además se cedió en un acuerdo plenario que me imagino que en el anterior informe está, mira, aquí está exactamente. Además, os voy a dar copia de este informe porque este enlaza con fecha 5 de mayo del 2005, ¿eh? El ayuntamiento pleno acordó la cesión gratuita al Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Impiva una parcela de 15.000 metros cuadrados, cita en el South Town, para la construcción del Instituto Tecnológico del Mármol, que esto también es muy importante. Se cede para eso. No se puede hacer otra cosa. Porque eso es como si dijéramos una condición resolutoria. Yo te doy eso, pero con esta, ¿para qué hagas eso? No para otra cosa. Pero perdona que le insiste porque es que no, hay una cosa que todavía no me cuadra. Entonces, si la única solución para que se pueda terminar el Instituto Tecnológico del Mármol es hacer una permuta comprando otros 15.000 metros lo tendría... En el mismo Fondonet. ¿Tendría que hacer esa permuta con la Generalitat en este caso que es la que tiene la parcela cedida por el Ayuntamiento? ¿Cómo que tendría que hacerla? No, no, no. A ver, si la parcela no es del Ayuntamiento que es de la Generalitat... Tendría que el señor Ramón Congos ¿eh? El señor Ramón Congos tendría que comprar 15.000 metros en el Fondonet y apeló y apeló decir mira, esto y esto y que el Ayuntamiento fuera constituyente. Vamos, tuviera conocimiento porque es el que se lo cedió a la impiva. ¡Gracias!